Y bueno, nos hemos venido hoy hasta las instalaciones del Hotel San Luis Resort en Costa Teguise para hablar un poquito con un buen amigo sobre atletismo, sobre olimpismo, sobre este último año 2012. Hablamos con Rafa Botello. Rafa, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, empezamos si quieres hablando un poquito de cómo ha sido la temporada. Una temporada cargada, una temporada con mucha actividad. ¿Cómo la catalogas esta temporada 2012? Bueno, hubo el principio de la temporada muy buena porque hice una gran marca en Italia. Hice la primera, la marca más importante, o sea, la mejor marca del año, bueno, la mejor marca mundial de los últimos seis meses. Pero luego tuve un bajón en abril, mayo, que me puse malo. Y luego ya se fue todo para arriba cuando llegó a los Juegos Paralímpicos de Londres. Además que clasificarse para los Juegos Paralímpicos ya fue de por sí una batalla porque, bueno, no eran tus primeros Juegos Paralímpicos. Todo el mundo ya sabe la batalla que llevas encima. Pero estos fueron especialmente duros en su clasificación. Pues sí, la verdad que sí, porque lo hice el último día, la mínima. O sea, el plazo de mínima era el 17 de junio. Y el 16 de junio fui a correr un maratón a Minnesota. Y ahí me jugué todo con la carta y tuve la suerte de conseguir la mínima para ir a los Juegos. Y bueno, ya después en los Juegos, ¿cómo lo viste? Tanto el aspecto social de los Juegos Paralímpicos como el aspecto deportivo, ¿cómo fue? Bueno, fueron diferentes. O sea, para mí como Pekín no va a haber unos Juegos. No fueron los primeros Juegos y está claro que Pekín pasará la historia como mi primera vez y eso no se olvida. Pero en Londres sí que es cierto que fueron diferentes, ¿no? Porque Pekín fue muy obsesionado con el tema de hacerlo bien, hacerlo bien. Y en Londres sí, había que hacerlo bien, pero también tenía que disfrutar de la ciudad, de los Juegos, que no lo hice en Pekín. Y fueron una manera diferente, la verdad, de vivirlo. Y luego ya el resultado ya... Lo fueron a firmar, la verdad es que lo fueron a firmar. Lástima que por un puesto no consiguiera el diploma, el octavo, pero bueno, fueron a firmar ese noveno plazo. Vamos, que está bastante contento con lo realizado en el 2012, aunque después de los Juegos Olímpicos ha seguido todavía la temporada, que en los Juegos Olímpicos no se acaba todo. Sí, bueno, la verdad es que ha sido la temporada muy rara, porque en teoría la temporada la terminó en Nueva York, pero por culpa del huracán Sandy no pude correr. Bueno, estaba en Nueva York, llegué a Nueva York para competir, pero a falta de dos días decidieron, o sea, el ayuntamiento de la ciudad que no se disputaba. Entonces, bueno, terminé la temporada un poco rara, ¿no? Me fuera gustado hacerlo bien en Nueva York, pero bueno, después de Londres competí en Maratón de Berlín, quedé tercero, y no, muy bien, muy bien. Y la verdad es que ha sido un año bueno, a pesar de que en abril pasé un par de maratones malos por el tema de problemas másticos y todo eso, pero nada, muy bien. Ya después de eso, pues Melilla, que fue la última cita, y ahora la próxima Lanzarote, ya para acabar el 2012, pero bueno, que ya son dos citas estas que fuera del calendario profesional y es un poco más social, digamos. Yo llevo dos semanas de vacaciones, esta tercera va a ser la última que esté de vacaciones y a partir del lunes que viene ya empiezo a entrenar. Y lo que tú dices, Melilla ha sido un poco más de exhibición, ¿no? Para que la gente de Melilla conozca un poco del deporte adaptado y Lanzarote será el fin de año, ¿no? Como de mi temporada y sobre todo de disfrutar, ¿no? De la organización, ¿no? Que como organizador del maratón creo que me merezco ese maratón, no sufrirlo, sino disfrutarlo. Por cierto, del maratón internacional hablamos también un poco, un maratón que este año tiene muy, muy, muy buena pinta en todas sus categorías. La verdad es que sí, a día de hoy creo que son 550 participantes y de esos 550 son 27 alentas sillas de ruedas. Claro, 27 sillas de ruedas que uno de ellos es el mejor de la historia, ¿no? Sería como traer a Gévese Lassi o el Indurain del atletismo, ¿no? Y claro, como organizador, pues para mí es un honor que venga mi ídolo, porque aparte de ser amigo, es mi ídolo. Y 27 sillas, estamos a nivel de segundo maratón más importante de Europa después de Londres y estamos ganando maratones como Berlín y París. Y eso que es la segunda edición. Pues sí, porque es la segunda vez que se hace aquí en Costa de Gise, el crecimiento ha sido brutal. Conseguir que vengan todos estos atletas en silla de ruedas a Lanzarote, supongo que ha sido trabajo de muchas, muchas horas. Porque básicamente ha sido un departamento este, el del atletismo en silla de ruedas, que prácticamente lo has llevado tú. No, bueno, todo el tema de silla de ruedas lo he llevado yo. Y bueno, lo que he aprovechado, la ventaja que tengo es que los conozco a todos y lo que le he intentado es convencer un poco del clima de Lanzarote, ¿no? El poder entrenar en manga corta en diciembre cuando ellos están a cero, ¿no? Abajo cero. Y venderle eso sobre todo, que la gente venga a entrenar con calor, a pasarlo bien una semana de entrenamiento y luego el domingo cerrar la semana con la maratón. Pero bueno, lo que le digo, que la maratón más que competitiva es para pasarlo bien, empezar la temporada y empezar un año en manga corta. Bueno, empezarán a llegar, supongo que en breve, empezarán a llegar ya tus compañeros, los atletas, empezarán a llegar ya con ganas, ¿no? De que empiecen a caer ya por aquí. El primer chico será Edwin Figueroa de Estados Unidos, que llega el día 30 y a partir de ahí ya el día 1, día 2, hasta los 27. Aunque me gustaría cerrar dos más. Estoy ahí... Y el problema ha sido también el Madrid-Lanzarote, que no han cerrado... Está habiendo problemas con el vuelo de Madrid-Lanzarote y no ha fallado gente. Pero yo creo que podríamos haber llegado a los 31, 32, pero bueno, es la segunda edición. O sea, 27 atletas en silla, de esos 27, el mejor de la historia. Yo creo que no nos podemos quejar para ser la segunda edición. El listón se ha puesto muy alto, las cosas como son. Sí, pero también es cierto que había mucha gente que me ha fallado por lo que te digo, ¿no? Por el problema de viaje y todo eso. Yo creo que de cara al año que viene se puede llegar a las 40, que el objetivo es ser la maratón más importante de Europa. Y yo creo que se puede conseguir, ¿por qué? Por el clima que tenemos. Y vendiendo la ciudad, vendiendo la isla, vendiendo el maratón y sobre todo eso, el clima. Antes comentabas también el tema del clima, lo de empezar a preparar la temporada, lo que es la pretemporada en Lanzarote. Bueno, también decías que la tuya empieza ahora mismo, la pretemporada, ahora mismo estás de vacaciones. ¿Qué tiene Lanzarote para hacer la pretemporada en la isla? Porque no es la primera vez que te vienes a hacer la pretemporada y, vamos, yo creo que es uno de tus sitios para hacerla, ¿no? Sí, bueno, desde el 2008 ya sigo viniendo aquí a Lanzarote y yo lo que destaco sobre todo el clima y en mi situación el tema de las carreteras, ¿no? Yo donde vivo hay mucho tráfico, mucho coche y aquí, pues, salgo a entrenar, dirección a Riete, no me encuentro apenas coches, ¿no? Entonces para mí es mucho más, me da mucha seguridad entrenar aquí y sobre todo la oportunidad que tengo de estar en Sandvín, ¿no? Que me cuidan como si fuera mi casa. Bueno, eso también siempre es un detalle, claro. Que, bueno, de todas formas, no tienes tanto tráfico, pero habría que mejorar también un poquito el tema de las carreteras, el estado de ellas, ¿no? Sí, hay muchas carreteras que están fatal. La de Costa Teguise subiendo para la dirección de los arcos, eso está fatal. Pero, bueno, yo supongo que Escabilo empezará a ver, ¿no? Que esta isla también puede ser una isla del deporte adaptado porque ya hemos conseguido, bueno, han conseguido la carrera de Playa Blanca ser una de las tres grandes carreras en handbikes, ¿no? Con 100 handbikes. Ahora vamos a conseguir lo de la maratón en silla. O sea, yo creo que Escabilo tiene que apostar ya un poquito también por el deporte adaptado y sobre todo también por el ciclismo, ¿no? Y por el triatlón, ¿no? Que es una parte fuerte, ¿no? De ingreso a la isla. Y yo creo que las carreteras tendrían que estar bien asfaltadas. Pero, bueno, está bien, ¿eh? Pero, bueno, siempre hay que aspirar a más. Y supongo que, bueno, buenas palabras para Lanzarote y buenas palabras también para Costa Teguise, sobre todo, que durante estos meses y hasta marzo va a ser tu casa, ¿no? Sí, claro. Ahora, ya te digo, llegué ayer y hasta marzo estaré por aquí. Entonces, claro, estoy súper contento de estar en Costa Teguise. Porque ya he salido a entrenar un poquito, suave. Y, bueno, he ido por toda la dirección de... O sea, he dado dos vueltas por la ciudad. Y, nada, es muy bien, la verdad es que muy bien. En Costa Teguise se están portando muy bien conmigo. Y, nada, yo, ¿por qué puedo hacer? Pues agradecerlo cuando viajo por todo el mundo intentando vender un poco la marca, ¿no? Que es lo que estoy intentando hacer con los atletas en silla de ruedas, que conozcan Lanzarote, ¿no? Que muchos de ellos no sabían ni dónde estaban las Islas Canarias, ¿no? Y que ahora estamos consiguiendo gente de Estados Unidos. O sea, vienen cinco atletas de Costa Rica. Dos de Venezuela. Gente de todo el mundo, ¿no? Y, bueno, es importante que esa gente sepa dónde está Lanzarote y una vez llega a su país, pues pueda hablar de la isla y de Costa Teguise. Bueno, de aquí a marzo, o hasta que acabe la pretemporada de Rafa Botello, la pretemporada va a ser entrenamiento, entrenamiento, mucho entrenamiento. Pero, bueno, supongo que también habrá tiempo para alguna escapadita, como puede ser, por ejemplo, la del Maratón Internacional. Y no sé si estarás también en el Handbike en febrero, en Playa Blanca. Bueno, me gustaría hacer el maratón. O sea, el maratón lo voy a hacer, eso está claro. Y luego, en lo de Playa Blanca, que es el 24 de febrero, estoy ahí porque es el mismo fin de semana del Maratón de Tokio. Son palabras mayores. Pero no es porque sea Tokio, sino también porque está claro que Tokio es un maratón para silla de ruedas. Yo me dedico al atletismo en silla, ¿no? Hago jambai por diversión, pero no es mi deporte. Entonces, si me sale la oferta de Tokio, está claro que me voy a correr a Tokio. Por cierto, has comentado lo de, eres deportista en silla de ruedas, no en handbike. Para los que no son muy duchos en la materia, ¿cuál podríamos decir que son las principales diferencias entre una silla de ruedas y un handbike? Bueno, la diferencia entre una silla de atletismo y la handbike son unos 10, 11 kilómetros por hora más rápido a favor de la handbike. La handbike no tienes que golpear el aro, sino vas con unas bielas, con una bicicleta normal y en cambio en la silla de atletismo vas a propulsión. Luego la posición de la handbike, vas tumbado totalmente, o sea, es como si estuvieras tumbado en la cama y la silla va hacia adelante. La handbike tiene tres ruedas iguales y la silla de atletismo son dos de atrás grandes y la de adelante pequeñas. Y sobre todo la diferencia en la velocidad. Vamos, dicho todo eso, te sigues quedando con la silla. Sí, sí, a mí me gusta hacer handbike porque me lo paso muy bien porque es un deporte que me puede permitir hacer 100 kilómetros con la silla, sería impensable. Y sobre todo, bueno, alguna vez que he hecho 100, 120, incluso aquí en la isla, me ha servido, ¿no?, para conocer la isla entrenando. Pero lo mío y lo que me permite es viajar el atletismo y espero seguir muchos años en el atletismo. Y Rafa, para el año que viene, para la temporada 2013 no hay Juegos Olímpicos, no hay Juegos Paralímpicos, pero hay cositas, ¿no? Sí, tenemos el Mundial en julio, en Lyon, pero te voy a ser sincero, no me importa el Mundial. Yo tengo un objetivo que es el Maratón de Boston y el Maratón de Londres. Quiero hacerlo bien, quiero hacer una gran marca y yo creo que el año que viene va a ser mi año. Ya va a ser 10 años haciendo atletismo y yo creo que Boston va a ser mi Maratón. Boston y Londres. Sí, son seguidos, seis días de diferencia. ¿Hay mucha diferencia en el de Londres con el de Londres de los Juegos Olímpicos? Sí, totalmente. Es más, yo creo que si el Maratón de los Juegos Paralímpicos fuera así el circuito de la Maratón de Londres, yo creo que fuera a quedar un mejor situado. Porque el Maratón es una sola vuelta y el Maratón de los Juegos eran cuatro vueltas con muchas curvas, muchas subidas y yo soy optimado al rodador. O sea, yo necesito rectas, rectas, rectas para coger un ritmo y es donde no, es donde era parar, arrancar, subir, bajas, curvas. Bueno, ahí José Carlos supongo que habrá explicado que fue un circuito muy malo, ¿no? Con muchas curvas, muchas subidas, pero bueno, era el circuito que había y el que había que correr. Bueno, y supongo que hay que darte la espinita y poder por lo menos participar en el Nueva York, que este año no se pudo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, me fue una pena no poder correr en Nueva York, pero bueno, está claro que hubo un huracán, hubo muertos y yo que tuve la oportunidad de estar allí y ver la ciudad, no era ético que se pusieran generadores de luz en el Central Park para transmitir la prueba a millones de espectadores, cuando en el sur de Manhattan había gente sin luz. Claro, yo también entiendo a la gente, ¿no? Que ha pagado el billete de avión para ir, que no pueda correr, pero hay cosas más importantes en la vida que el deporte. Bueno, quedamos con eso, Rafa. Muchas gracias por habernos atendido unos minutitos. Bueno, feliz descanso en estos días aquí en Lanzarote y nada, pues aprovecharlos y nada, buena temporada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues nosotros que lo dejamos aquí, como decíamos, con nuestros amigos, con Rafa Botello, que nos ha contado un poquito sobre la temporada que concluye ahora, sobre ese maratón internacional de Costa Teguise y sobre la próxima temporada. Un saludo.